¿Qué es mi amigo? Se la vio, se la vio Ah, ahí está, ahí está Ah, ¿qué es que es? Ahí está, ahí está ¡Mirate! ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está, ahí está La voy a grabar Es español, inglés, finlandés y creo que es japonés Ay Tirando una se la enseñé yo ¡Noooo! ¿Qué? Sí, dije ese chiste Quedé sin party, boludo Cualquier día pudo, Pablo Es que nosotros no tienes Se puso a ser vivo Se puso a ser vivo Hoy, hoy me desperté, boludo Podía de ser bien ¡Qué f*** boludo! ¡Noooo! No, 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 no Chau 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 Las caritas de forma de bigote Sí El bigote Es un cantor Pero es que Jajajajaja le titila la rada, mira lo que le hizo a romper el juego a boludo a nacho Está Nacho se puso a narco Te traumó Nacho, escucho que tú se traumó Me rompieron el tanque boludo Con mierda me rompieron el burto NOOO No, 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 no. Si, yo no te puedo creer. ¿Sabe lo que comería ahora? Unas rabas. Si. No, 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 no. Si. Lo va a decir, lo va a decir. Se va a otro rabo. Se va a todo, boludo. Dale, decilo. Decilo, decilo. Ahí lo leí, ahí lo leí. Ay, ay, no lo puede ni decir la vergüenza. No te conviene haberme matado, pero bueno. Si, vení, 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 Fer. Pará que te voy a dejar el worst. Lo que acaba de pasar es... Mirá con lo que me mata el flaco. No, lo voy a acuchillar ahí. ¡Ah, lo acuchillé, boludo! What the fuck? Decime que viste eso. No, lo grabé. ¿Uner no? Perdiendo a skating a campaign. Bueno no Un par de입 internos que están ahí. No sé qué es lo que están ahí eh Sí, estaba atrás Me quedo como enchelea el arma No sé... Puta madre A los dos, boludo No me lo he visto ¿De dónde le he visto? Sí, la radio Sí, ya nos dimos cuenta Nos mataron los dos por qué sé Justo, justo el de la Riera O atrás, atrás, boludo ¡Renete! A pos de la Riera Aparte viene de nuevo A mí a ninguno me ha casi instragan ¡Tri que esté! ¡Aquí está ahí! Mira, se le tiró el radar ¡¿Qué? ¡Aquí está! control de un obstáculo horrible Mg de mierda sos, sos horrible listo limpie por favor limpio mirá los vannis arriba y toman putos hijos de la verga los 3 campeones los 2 campeones es un corneto de aire ahí lo maté nooo me va a apagar, fue uno no que hiciste? me metieron de un tiro boludo me metieron de un tiro me esta jodiendo me reviven encima el vegano me reviven encima me reviven la cara boludo que es pro boludo que fue? un DXR alto capo alto pro boludo que gana de chuparte la pista Pablo nooo esta comiendo boludo se esta haciendo la idea lo maté el piloto Lely a ver se lo palo a la basta se lo chari estaba uno de los chicos la I7 ahi semáforo con gente este mapa nooo miento un pedazo de panceta me hace mucho y que canciones tocaba? quévete pi fisher rapadela carrera jajajaja no! 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 no!ching! no! 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 desinstalalo boludo de mierda boludo no boludo seguia? no boludo se lo paso alguien se la pruebe estoy muerto que hija de puh porque siempre aparezo in nas mie OK listo milkote de mierda ¿Puedes disparar a cualquiera? No, elige a mi que yo me estoy escondiendo, no, debes que disparo. Me mata corneo. Ay, medio altamente, medio altamente, boludo. Vos sabés que ese loco no me suena, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, mira como me sale la contra remil peluda cajeta que me parió. No, me niquearon. La empresa esa es muy buena, boludo, fresjada. ¡Dúntame! ¿Qué no aparece? ¿Cuánta está? ¡Bien! ¡Vam! ¡No! No me deja! ¡Aguanta la vuelta! Vámonos, sentados. Vámonos, sentados. ¡No! ¡Eis! ¡Oh, boludo! ¿Ah, están defendiendo ustedes? ¿Por qué está atacando? ¡No, por eso! ¡No, boludo no se lo juego! No, no tengo, no tengo vacuna ¿Eh? No tengo vacuna, boludo ¿No tenés la vacuna puesta? Si, yo te la pago ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Técnico, técnico! ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Está perfecto! Nos mató la IA, boludo Nos mató a los dos con PKP la IA ¡Qué hijo de puta! La IA, ese es la IA Ese es Tiene alba esa IA Ya le ganó El piqué era medio raro todo Ey, cállate que Vi una porno, justo la noche No, 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 no Mira, mira, es la IA, cara No, 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 no Piquéado, piquéado Piquéado, piquéado Momento madre En videos anteriores hace 2002 años Tenía pija, boludo Momento madre Es una pasita Ahora les mando el link Todavía que hubo un montón Un montón de quilombos Porque los indios se mandaron Los indios se mandaron cada... Pero... Te hacen el laburo De contadores de India Boludo, tiene cuatro helicópteros ¿Cómo pueden tener cuatro helicópteros? No, vaya, boludo Tienen dos de ataque Y dos de transporte Vos no se los bajé No, Pablo, pero yo dos vi y dos El hombre es un per... El famoso... Te parece que lo chorearon Ahí te bajaste el helicóptero Es un chilero golosón No, me caí del mapa Me caí del mapa Buenísimo ¿Por PT? ¿Le ves? Por puta ¿Dónde estás, boludo? Mirá para abajo A ver, puta A ver qué le dicen Pablo, no deja de caer, boludo No deja de caer 400 metros, 500 metros No, 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 no Respondiendo conmigo No, no, no Respondiendo conmigo Nooo Ahí espawneo, parás A ver a cuánto estoy Ahí te espawneé con vos ¡Espawneé con vos, culiao! 900 metros, mirá No, Pablo, ¿estás cayendo al Battlefield 1, boludo? Mirá, me aparece... Cosos Brigada, mirá, tirá, tirá, tirá Nooo Mirá, mirá Nooo Si No, pará, boludo Pasé para el otro Location 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 ¡Suscríbete!